TVCD Deportiva Online El fútbol de la provincia de Cartago pasa por la pantalla de TVCD Deportiva Este domingo, 27 de noviembre, 9 de la mañana Continúa el campeonato de la quinta división de Linafa Cancha de Cocorí, 9 de la mañana Los Toros de San Carlos, filial de Cartago Frente a la escuela de fútbol de Platanares de Pérez Celedón Buscando el equipo de los Toros del Norte Su clasificación a la siguiente fase Vívalo, disfrútelo, gócelo A través de TVCD Deportiva y sus diferentes plataformas Desde la cancha de Cocorí 9 de la mañana 9 de la mañana Este domingo Vívalo, disfrútelo Te invita a TVCD Deportiva Patrocinan Patrocinan ¡Gracias por ver el video!